Y lo estamos manejando de la manera más madura posible, porque somos dos personas adultas y podemos manejar este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí. ¿Tienes algo que decir al respecto a eso? No. ¿Nada? Pero cuenta, pues, al menos. Yo no voy a contar, tú le estás lanzando la bomba, tú cuéntalo, pues, ¿no? Vamos a iniciar con otro podcast. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? No, no sé cuál era el tema de hoy día. No tenemos tema, supuestamente tenemos que hablar así lo que se nos ocurra. Sí, bueno, sí. ¿Qué vamos a hablar hoy día? En el podcast anterior dije que estaba en ese momento odiando a Diris. Otra vez volvimos a hacer la inspección y pasamos por fin. Pasamos la inspección, al fin, carajo, vamos. Después de dos inspecciones fallidas, ¿no? Esta era la tercera y la tercera, tenía que ser la vencida. Pero bueno, lo importante es que pasamos y ya ese local en este momento está operativo, está funcionando, está en regla y está generando dinero. Eso es lo importante, está generando billetes. Otra vez contamos de que estamos en otros tipos, tenemos diferentes fuentes de ingresos. Entre ellas, bueno, no son muchas tampoco, nosotros hemos invertido en el rubro inmobiliario. Tendremos departamentos que los alquilamos y eso nos genera un ingreso. También tenemos ahora lo de Apple Lover, que es un negocio online. Apple Lover Perú. Apple Lover Perú, denle like. Tenemos Facebook, TikTok, Instagram y por ahí estamos haciendo contenido. Sobre todo a las personas que están en Cherry, ¿no? Están buscando un producto de Apple, cuenten con nosotros. Este es otro ingreso que tenemos, es una startup que está iniciando. Y bueno, tenemos a lo que es cadena de boticas Luz Pharma. Y aparte también distribuidora droguería Pave, que es otra fuente de ingreso que también, bueno, en este momento está. Está en stand-by. Está en stand-by, pero la idea es retomarlo y que avance nuevamente. Luz Pharma es uno de esos negocios. Y de hecho, es el negocio en este momento es el más grande. Porque obviamente, pues, es donde más hemos invertido. Sí, también. Es donde más invertimos tiempo y dinero. Sí, es donde más estamos apostando en este momento. Yo personalmente he intentado algunas cosas a nivel personal. Y juntos también hemos intentado, pero no ha funcionado, ¿no? Por ejemplo, intentamos lo de los préstamos, ¿no? No lo recomiendo a nadie, la verdad. Nos cerraron debido a que la gente, no te encuentras con gente muy honesta. Lamentablemente la gente... No, es que también hicimos mal, también, ¿sabes? Porque a pesar de que quisimos darle la formalidad del caso. ¿Te recuerdas que hicimos como que unos cartoncitos para llevar en control? Hicimos todo un cronograma de supervisión que tú te encargabas de rellenar personalmente, ¿verdad? Sí, era todo. Ajá, y Katy todos los días estaba llenando y llenando. Teníamos una persona que supuestamente era la que tenía que ir a cobrar. El cuento corto es que le metimos dinero y al principio nos fue bien. Porque todos los clientes que les dimos montos pequeños eran como micro préstamos. Entonces nos empezaron a pagar por día y con un interés de por medio. Y empezamos, empezó a entrar el dinero, ¿no? O sea, empezaban cumpliendo sin problema. Incluso lo trabajamos con contratos en notaría. O sea, lo legalizamos y todo el tema. Y como nos fue bien, en un inicio creo que yo cometimos un error. Que aumentamos los montos de préstamos. Y ahí es donde ya se empezó a fregar todo. Y la gente empezó a tardarse en los pagos como, pues, no había pasado antes, ¿no? Y la señora, pues, como hizo más préstamos, agarró más clientes. Empezó a complicarse el tema de la cobranza, pues, ¿no? A punto de que ya no le empezaron a pagar. Sí, pero también queda en cada persona. Pues, si realmente te quiere pagar y tiene las ganas de hacerlo, lo hace. Pues, no, no te está paseando. Pero, ¿recuerdas que íbamos a cobrar? Sí, a pesar de eso, igual fuimos a cobrar. O sea, estamos detrás de toda la persona. Pero no se logró. La verdad es que yo en préstamos nunca más lo vuelvo. De hecho, hay un video en mi canal en YouTube. Que sale ahí el título. Hace años, 100 años. Ahí sí lo ven. Como que negocio de préstamos, algo por el estilo. Y ahí salen imágenes que íbamos a cobrar al centro de Lima. Cuadramos las cosas, pues, nos dimos cuenta que estábamos perdiendo dinero. Y la señora no tenía la capacidad de cobrar. Y teníamos que ir a cobrar nosotros mismos. Es que la señora era... Yo, incluso, bien diplomático, hablaba lo mejor que podía. Y no funcionó la diplomacía. No funcionó muy bien. No, por eso te digo. O sea, en este tema de las cobranzas, la gente no tiene la buena fe. Sí, oye, sorry, toma, te pago. No, no hay. Creo que a ellos les gusta que los amenacen, que los... Bueno, otro método que hacen para que realmente la gente pague. Por eso es que... Pero nosotros no somos así, pues, no somos matones. La lección para mí es que tiene que haber una garantía. O sea, de por medio. No, no. La lección para mí es que nunca más vuelvo a... No, es que sí se puede hacer, pero tiene que haber una garantía. No, 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 no. Yo voy a estar peleándome con la persona. Que págame. Esperar su buena fe. No te contestaré. No, 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 no. Sí, hemos tenido... La verdad es que no. O sea, hemos tenido una pésima experiencia. Pero para mí todo es aprendizaje. Pero es aprendizaje. Está bien, pero así hay una garantía de por medio. No, yo no. Yo creo que con una garantía... No. O sea, es como que prestas, no sé, pues, 5.000 dólares y te dan algo en valor a esos 5.000. Tiene sentido, pues, no te quedas con la garantía. Y nosotros no hicimos eso. O sea, simplemente damos el dinero y nos sustentó un papel. Ese papel no tenía ninguna validez. Ya lo sé, pero eso hubiese sido antes. Pero ahora sí, se presenta la oportunidad de desprendimiento. No darías para nada. Para nada. Bueno, yo sí, pero con garantía. No, yo no. Yo sí, es como que siento que... O sea, de todas maneras es un aprendizaje, pues, ¿no? Pero bueno... Es un aprendizaje para que no lo vuelvas a hacer. O para que lo hagas bien. No, para que no lo vuelvas a hacer. O para que lo hagas, o sea, de manera correcta. Lamentablemente... Porque mira... La mayoría de las personas... No te pongas modo terco. La mayoría de las personas, el que te quiere, te paga y no te dice nada. Y no tienes que estar detrás de las personas cobrando. Pero acá este es el caso contrario. La gente no... La mayoría de las personas no son de esas. No dicen... Oye, eso ahorita mate de vos. No, al contrario. No te contestan. Se hacen lo vivo. Prefieren gastar su dinero y no cumplir con sus responsabilidades. Sí. Entonces, por eso digo... No. No hago más. Hay algo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Toda esa gente que nos ha cerrado. Toda esa gente que ha hecho mal. Está sembrando robo y está sembrando engaño. Y no hay forma posible que la vida les dé distinto a eso que han sembrado. Van a recibir lo mismo que han dado. Y por eso nosotros siempre tratamos de dar lo mejor que podamos. Porque también sabemos que esa ley se cumple. Bueno, hablando de otro tema. Está... De que nos vamos a separar, ¿verdad? Y es que el momento ha llegado, pues. Y lo estamos manejando de la manera más madura posible. Porque somos dos personas adultas. Y podemos manejar este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí. ¿Tienes algo que decir al respecto a eso? No. ¿Nada? Pero cuenta, pues, al menos. Yo no voy a contar. Tú le estás lanzando la bomba. Tú cuéntalo, pues, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que nos vamos a separar, pero por un corto tiempo, nada más. El tema es el siguiente. Lo que pasa es que nosotros hemos viajado a Estados Unidos hace un mes, nada más, ¿no? Sí, de vacaciones. Y fue una experiencia bien bonita, de vacaciones. Fuimos a Orlando, a Disney. Y bueno, yo ya había viajado a Estados Unidos hace años. Pero Katy fue la primera vez que ha viajado. Y yo también es la primera vez que he tenido una experiencia en la cual he podido ver, pues... Y he viajado más tiempo. Sí, he viajado más tiempo, ¿no? Y lo que pasa es que mi mamá es residente en Estados Unidos. Y ya está casada con Tony, que es mi padrastro. ¡Papi Tony! Y bueno, la verdad es que son una bendición ambos. Porque nos recibieron. Fue un tiempo muy bonito en familia. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita en el sentido de que pudimos experimentar cómo es vivir en un país como es Estados Unidos, que es un país del primer mundo. Claro, ¿no? Todas las ventajas. No, es que es otra cosa. Es un país muy ordenado. Hemos vivido, los pocos días que hemos estado, es un país muy ordenado. Y sobre todo donde viven mis padres, es un lugar muy bonito. Es mío. Es un lugar tranquilo, limpio, ordenado. Bueno, tiene partes, ¿no? Porque también fuimos a Miami y vimos ahí la parte no tan bonita. O sea, depende de la zona, ¿no? También vimos en Miami la parte más lujosa. Pero hay zonas muy, muy bonitas. Y algo que nos dimos cuenta es que no solamente, o sea, es las calles, sino es el mismo país. Yo, a pesar de que mi pensamiento es donde sea, donde yo esté, la voy a hacer. Porque, o sea, eso depende de mí. Pero, ¿sabes? Últimamente he sentido de que el entorno, la verdad es que impacta bastante. Nosotros que estamos en los negocios, es un temor, ¿no? O sea, la última vez que me robaron me apuntaron con un arma en la cara en la puerta de mi casa. O sea, donde vivimos están las famosas camionetas Mercedes y BMW que están robando, ¿no? Y son los que te roban todo, pues, el celular, todo, todo, todo. Entonces, no hay mucho de moto, pero por esta zona está que se mueve mucho este tipo de camionetas, venas polarizadas. Entonces, normalmente el año pasado para la Navidad me percaté de que desde el parque te están chequeando. Como vivimos a media cuadra de un parque donde saca, o sea, todo el mundo saca a sus perritos. Entonces, ahí están chequeando a la gente que tiene celular y les está siguiendo hasta la puerta de su casa y aprovechan. Y es lo que le hicieron a él. Y con mi temor, yo no saco celular, o sea, así vaya a comprar a la tienda o a sacar a Pancho y yo prefiero estar más tranquila, pero... Y eso le debe pasar a todo el mundo. A todo el mundo, ¿no? Yo, la verdad, no veo noticias. Mi regla es cero noticias. Alguna que otra vez en Facebook. Si me entero de algo es por ti, porque tú ves un poco más de noticias que yo. Es que lo que pasa es que estoy en Facebook y me sale y yo vi qué pasó porque es como si iba al diario la... Pero felizmente tenemos a tu mami que es Ana Noticias. Ana Reportando. Ana Reportando, tu mami sí. Ella está al tanto de todas las situaciones. Pero el tema es que uno ve las noticias y robo por aquí, matan por acá. Y esa vaina es que uno no puede estar tranquilo definitivamente. Nos han robado en el negocio múltiples veces. Nos han hecho un forado, nos han sacado todo de la mercadería, nos han robado con armas en el punto de venta. Y bueno, ese es un tema de la delincuencia. El otro es el tema político. Yo no sé nada de política. Y personalmente, pues, tampoco es mi interés principal. Pero lo que poquito que sé, tú sabes saber más, es que políticamente estamos, pues, mal, ¿verdad? Mientras haya corrupción, en este país no va a seguir, este... No nos vamos a seguir desarrollando, pues, ¿no? Sí. No podemos escapar de la realidad de que hay países que son del primer mundo. Que es un entorno distinto, en el cual, pues, seguro dan muchas facilidades. Entonces, ahí les contamos todo esto porque hay una oportunidad que se ha presentado. Y entonces, yo estoy viajando a Estados Unidos. Voy a tener una reunión con unos abogados. Todavía estamos evaluando. No estamos evaluando. No hemos tomado una decisión. Por ahora, parte de la evaluación es que yo vaya, ¿verdad? Sí, por ahora es... Te vas de viaje, obviamente. Vas a ver muchas cosas. Ajá. Pero es un poco complicado también porque nosotros acá tenemos negocio. Entonces, no es como que nos vamos y ya está, ¿no? No, no es así. Sí, es todo un regalo. Todo tiene que ser de la manera correcta, con papeles y todo eso, pues, ¿no? Gracias a Dios, de verdad, y a nuestro trabajo y esfuerzo, hemos podido crear un sistema de trabajo. Y la verdad, estoy muy orgulloso en este aspecto porque yo soy de las personas convencidas que la diferencia entre un negocio que quiebra y un negocio que sale adelante es la gestión y la sistematización propia del negocio. Entonces, yo siempre he soñado, desde que empecé a hacer negocios y me empecé a instruir en este tema, de hacer un negocio sistematizado. O sea, una maquinita que no necesite que nosotros estemos allí para que siga operando y sobre todo que siga creciendo. Entonces, gracias a Dios, hay un equipo en el cual se ha invertido tiempo, esfuerzo, un equipo, un recurso humano, un equipo maravilloso. Personalmente, creo que hemos pasado por todo un proceso de encontrarnos con personas, fallar, caernos, pero al día de hoy hay una estructura más sólida, de verdad, y me enorgullece porque ha sido un trabajo tremendo. Ha sido un trabajo que nos ha costado sudor, lágrimas, nos ha costado enfermedades, nos ha costado un montón, de verdad. Y me siento tan feliz de que al día de hoy hay una sistematización en el negocio que el cual permita que yo pueda viajar. Obviamente, Katy se va a quedar liderando el negocio y yo estoy súper confiado en ti porque tú eres una gran líder. Yo te he dicho muchas veces, tú tienes cualidades de liderazgo increíbles, sin potencial increíble. Y no lo digo porque te amo, sino lo digo porque es la verdad. Y estoy seguro que con el equipo que tenemos, eso va a ir mejor que si yo estuviera ahí. La idea es como que seguir mejorando y afinando los procesos, ¿no? Para que tanto como Diego y yo, si en algún momento no estamos, no seamos tan indispensables y esto siga marchando, ¿no? Y cabe mencionar que nuestro objetivo, en verdad, como dijo Katy, queremos hacer un grupo empresarial. No queremos, vamos a hacer un grupo empresarial, sí o sí. Y ese grupo empresarial, la cadena de boticas Luframe va a ser uno de los negocios. Luego va a haber otra marca y van a haber muchas marcas y va a ser como el grupo Intercor. Acuerden, el experimento está registrado, pero lo declaro en el nombre de Dios que va a existir un grupo empresarial llamado IBL el cual va a tener muchas marcas que van a generar beneficio y valor a muchas personas, miles y millones de personas. Está declarado. Está Panchito. Y nos llevamos a Pancho también, obviamente, si viajamos, ¿no? Acá está. Se va con nosotros, Chotis. Ay, oye. Chapo, amigo. Nuestro chama, este es nuestro... Ay, oye, te estás preguntando en la teoría, una chica se enamora de Pancho. Todos se enamoran de Pancho. Bueno, simplemente despedirnos. Que Dios me los bendiga a todos. Éxitos y bendiciones para todos. Gracias por ver este contenido. Y nos vemos en el próximo. Sería chévere que nos digan qué les interesaría saber, ¿no? O algún tema específico. La próxima vamos a hablar sobre... Sexualidad. No. De repente eso llama, ¿no? A la gente. Ah, de repente no hago, ¿no? Para que no vea mamá, mírame pues. Pero, este, tal vez, la otra experiencia que tuvimos con un socio es que cuando te vas a asociar con alguien que tienes que ver. Ah, sí. Ahí tenemos algunas ahí interesantes. Ahí le contaremos la siguiente historia. Pero bueno, y eso es todo. Para el próximo capítulo. Se me cuidan. Chao. Tenemos que sacar a Pancho. Chao. Chao.